Hola, hoy te voy a hablar de Insulina planta diabetes Se ha reportado en varios estudios que el consumo de la soja de la planta de insulina han disminuido los niveles de glucosa de manera adecuada, controlando además niveles de triglicéridos, bajando los niveles de LDL, BLDL y elevando el colesterol HDL, por lo que actualmente se continúan realizando estudios para ¿Qué alimentos ayudan al páncreas a producir insulina? 8 alimentos para prevenir la diabetes Plátano macho Cocinado y enfriado 24 horas, contiene almidón resistente, un gran alimento para la flora intestinal que mejora, además, la resistencia a la insulina de los tejidos. Arándanos Mix de semillas y frutos secos Canela Trigo saraceno Aceitunas negras Espinacas Remolacha ¿Qué planta sirve para bajar el azúcar en la sangre? ¿Cómo bajar el azúcar naturalmente? Té de salvia La salvia posee efecto hipoglucemiante, ayudando a disminuir el azúcar en la sangre, ayudando a controlar la diabetes e inclusive a regular el azúcar en la prediabetes. Té de carqueja Té de pata de vaca Té de melón amargo Té de chancapiedra Té de planta de insulina Té de canela Té de moringa ¿Cuál es la mejor infusión para la diabetes? Infusión de manzanilla Esta planta ayuda a disminuir los cambios de los niveles de azúcar en sangre que tanto padecen las personas con diabetes. Por eso, es importante que se tome una taza de manzanilla ya que, además, ayudan a prevenir los problemas que puedan surgir a causa de esta enfermedad. ¿Cuál es la planta de insulina y para qué sirve? Farmacólogos colombianos han demostrado el efecto que tiene la planta Bousingolti a base yoides, conocida como insulina y que utilizan tradicionalmente las comunidades campesinas, en el tratamiento de la diabetes. ¿Qué diurético puede tomar un diabético? La American Diabetes Association ha recogido estas evidencias y aconseja que tanto un diurético, bien hidroclorotiazida o clortalidona, como un antagonista del calcio, por ejemplo, amrodipino, son útiles como segundo fármaco antihipertensivo. ¿Qué cura la planta sangre de crígito? Popularmente conocida como muicle, la Jujitisia jupisígera es una planta que crece desde México a Jta Colombia a la que se le han adjudicado propiedades curativas capaces de combatir desde un dolor de estómago, granos o un cólico menstrual, a Jta sífilis, tumores, leucemia y cáncer cervicouterino. ¿Qué cura la planta de insulina? En todos los estudios realizados con esta planta se demuestra su efectividad para el control de la glicemia, e incluso sumando el consumo de la soja de la Cogitus Igneus al tratamiento que el paciente recibe para su diabetes, su eficacia en el control de la glicemia aumenta. ¿Qué te pueden tomar los diabéticos? Agua. Sumo de frutas. Eso sí, siempre naturales. Leche. Las personas diabéticas deben tener especial cuidado con la leche. Café sin añadirle azúcar ni edulcorante. El café es una de las bebidas más recomendables. Té. ¿Qué tipo de jugos pueden tomar los diabéticos? Receta de sumos para diabéticos. Jugo de frutas y barra o hortalizas. Jugo antioxidante de naranja. Batido de pepino, apio y manzana verde. Jugo de espinacas, apio y manzana. Jugo verde original. Batido de manzana verde con kiwi. Batido de remolacha, zanahoria y manzana. Batido de remolacha y fresas. ¿Qué es bueno para que se quite la diabetes para siempre? Cinco remedios caseros contra la diabetes. La canela. Una cucharada de canela al día controla los niveles de azúcar en la sangre. El ajo. Reduce los niveles de azúcar y normaliza la glucosa. Té verde. Eleva la sensibilidad de la insulina y evita problemas cardiovasculares. Limasa. Ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa. ¿Qué pasa si tengo más de 110 de azúcar? Si tiene un nivel de azúcar en sangre de entre 110 y 125 mg barra de L en ayunas, se le diagnosticará intolerancia a la glucosa. Este es un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes. Con una buena dieta y ejercicio puede evitar la progresión a la diabetes tipo 2. ¿Qué comer para bajar el azúcar? 1 barra 10 pan de centeno. El pan suele ser un alimento prohibido para los diabéticos porque es rico en hidratos de carbono simples que elevan enseguida el azúcar en sangre. 2 barra 10 boniato. 3 barra 10 manzana. 4 barra 10 avena. 5 barra 10 nueces. 6 barra 10 legumbres. 7 barra 10 ajo. 8 barra 10 bacalao. ¿Qué fruta le hace daño a los diabéticos? Frutas que deben evitarse. Los principales ejemplos son las frutas en almíbar, enlatadas, sandía, higo y tamarindo. También es importante tomar en cuenta el índice glucémico de las frutas, ya que mientras más alto sea más, se elevará el azúcar en la sangre. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para compartirlo, dejar tu comentario, darle al me gusta, y suscribirte, para que seas uno de los primeros en enterarte de cuando suba un nuevo video sobre la temática diabetes mellitus. Me despido deseándote suerte, y éxitos en tu vida.